Les traigo ahora otro producto X-Kill para resolver sus tareas cotidianas. Acompañen. Ustedes no imaginan como este soplador es versátil. Por eso tiene tres niveles de temperatura. Uno, dos, tres. Y dos potencias, 1200 y 1800 vatios. Los instaladores de cocinas, de pisos, evanistas y carpinteros, fabricantes de muebles y vidrierías, todos necesitan un soplador térmico eficiente. Pero no solo ellos. Pintores y serigrafistas, especialistas en electrónica, en aislamiento térmico y revestimientos, en artefactos de fibras, además de compañías agrícolas y automotrices, también cuentan con este kit que ya viene con una práctica maleta y direccionadores de aire. El control constante de temperatura impide el supercalentamiento y asegura un trabajo sin interrupciones. Vea nada más. Por otro lado, la base plana es para fijarlo para uso continuo. Y esa entrada de aire lateral tiene una tela de protección que evita que la suciedad entre en la herramienta. Y para guardar, use este anillo de caucho aquí. Así. Un detalle. La agarradera está libre. Tiene un gatillo deslizante integrado. Es más fácil trabajar. Vamos ahora a hablar de los accesorios que acompañan esta herramienta. Direccionador de aire chato. Pico de pa. Direccionador de aire reducido. Direccionador de aire reflector. Y direccionador de aire para protección de pared. Todos acomodados en esta práctica maleta. Se puede hacer todo muy rápido con mucha calidad. Claro, está resuelto. Herramienta eléctrica es skill.